Cumbia Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un afilador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo ¡Upa, upa, upa! ¡Qué rico! Catorce de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un afilador ¡Vamos llegando! Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor ¡Va, qué carajo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.